Ella estaba a la entrada y la cabana le a sonar Y me dijo ya mi mimo de estopodo del cielo Ella se dio una vela y nuestra del camino Soy Mosa el Correador y yo te dije de cien We're coming to the city of California Search your love and play, search your love and play, search your love and play It's the only way you get involved Save the soul Put the soul in the water He talks a lot What else can I say Oracle? We'll go ahead and get it We're coming I'm coming I'm coming Leave me Wait Wait ¡Puede! ¡Puede! ¿No te pones? ¡Puede! ¿No es normal? ¡No es normal! ¿No es normal? Este es el video, ¿tengo? ¡Decimos! Estamos en el Eremitaje ¡Se empiemos para visitarnos! ¡Puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, yo no quería que se vayas a la gente a la gente Tal vez más ¿Quieres que no me olviden? ¿Cómo se ha pasado? ¿Tú tan así? ¿Len, debes ir para adelante? ¿Puedes ir? ¿Los vienen? ¿Los vienen? ¿Los vienen? ¿Los vienen? ¿Los vienen? ¿Los van a ir a Pete? ¿Los vienen? ¿Los van a ir en Puebla? ¿Los van a Puebla? wood y 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 Dima, esto no Godzilla, esto es el primer всadrador Yo también así pensé ¡Habar! ¿Dónde los mamones... ¿Dónde está mi mamón? ¿Dónde está mi mamón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Tú lees la mesta? ¡Pueden venir al tu naturaleza! ¡Como tú lo pones! ¡Hasta la티z! ¡Hasta la lucha! ¡Los dueños en los y la taz! ¡No! ¡No! ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.